Se registró José Antonio Estefan Garfias a la gubernatura de Oaxaca por la coalición del Partido de la Revolución Democrática y el Partido de Acción Nacional en las oficinas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Pepe Toño afirmó que se compromete con su pueblo porque él quiere gobernar este estado, ya que aseguró que la coalición con rumbo y estabilidad por Oaxaca será la ganadora de las elecciones del 5 de junio. Esperé tanto este momento en mi vida que no quiero fallar, por eso permítanme leer. Hoy, como candidato del PRD, pero fundamentalmente como candidato de la coalición con rumbo y estabilidad por Oaxaca, acompañado de un gran partido que representa una gran lucha ciudadana y demócrata en Oaxaca, el Partido Acción Nacional. Acudo aquí en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 153 y 156 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, en ejercicio de mis legítimos derechos como ciudadano nativo de Oaxaca. Estefán Garfias dijo que quiere evitar el regreso del PRI a la gubernatura del Estado, ya que su proyecto de gobierno atenderá al Oaxaca de pobreza y marginación. También trabajará por un Oaxaca donde cada día hay mayores inversiones mediante la construcción de un proyecto de transparencia y solidaridad. En las instalaciones del YEPCO se reunieron los militantes del PRD y el PAN para apoyar a la candidatura de José Antonio Estefán Garfias. Los presidentes estatales de ambos partidos, Carol Antonio Altamirano y Juan Iván Mendoza, indicaron que esta será la nueva ruta del cambio que necesita este Estado. Pepe Toño, con euforia, dijo que ama a Oaxaca y que estará entregado a la gente de este Estado para construir un Oaxaca que todos queremos. Por último, Estefán Garfias manifestó que los próximos seis años serán gobernados por la coalición, creo. Cuentan conmigo. Mi fuerza es de toda una vida dedicada a servir a Oaxaca. Mi compromiso es con ustedes. Hagamos juntos historia. Consolidemos el proyecto de cambio que hemos iniciado. Construyamos con rumbo y estabilidad el Oaxaca que todos queremos. Construyamos juntos esta propuesta ciudadana con el respaldo del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional. Caminemos juntos de manera firme hacia el futuro, el futuro que se merece en Oaxaca. Construyamos juntos la estabilidad, la felicidad y la prosperidad de todos. Caminemos con firmeza hacia el futuro. ¡Viva el PRD! ¡Viva! ¡Viva el PAN! ¡Viva! ¡Viva la coalición con rumbo y estabilidad por Oaxaca! ¡Viva! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva! ¡Viva Oaxaca! Con imágenes de Pablo Cruz para MVM Televisión informó Joshua Ramos.